Ha llegado uno de los días más esperados del calendario futbolístico. ¡Estamos listos! ¡Vamos, Diego, vamos! ¡Ya comienza el partido! Fluminense contra Alianza Lima. ¡Epa! Con todo abajo, acaba de salvar a su equipo. ¡Es falta! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Una definición histórica! ¡De pie, señores! ¡De pie! ¡Aplaudan, aplaudan! ¡No dejen de gritar! ¡Un gol para poner en el museo! ¡Verdaderamente increíble! ¡Tiene clase! ¡Tiene precisión! ¡Un guante en ese pie! Eligió el lugar y le pegó como los dioses. Con precisión, determinación y sobre todo con una técnica exquisita. ¡Estupendo gol! ¡Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores! Este primer gol es vital. Pero todavía queda muchísimo tiempo de juego. La tira larga, evitando el medio campo. ¡Ganzo! ¡Ganzo! ¡Fluminense! Sigue ganando con ese gol tempranero. Esto continúa 1 a 0. ¡Abre muy!